Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy hablaremos de una jugadora de la Liga MX Femenil Que para ser sincero, es muy poco conocida la verdad Y estamos hablando de Ale Sorcini, bueno Alejandra Sorcini ¿Quién es ella? Les voy a contar todo, todo, todo sobre ella Para que puedan conocer mejor acerca de esta gran futbolista de la Liga MX Femenil Quien por cierto, acá un dato curioso, ella estuvo desde el inicio de la Liga, desde hace varios años atrás Pero bueno, mejor ya comencemos, let's go Andrea Alejandra Valderas Sorcini, este vendría siendo el nombre completo de Ale Sorcini Al día de hoy, esta joven mujer futbolista tiene 28 años, ya que nació el 30 de abril de 1994 Aunque sinceramente yo la veo bastante más joven, se mira de unos 22, 23 años, bastante joven se ve Claramente es mexicana, pero para ser específicos, ella nació en Coahuila, Parras Hablando del fútbol de la carrera de Ale Sorcini, ella tuvo su debut profesional en el año 2017 Y lo hizo jugando para Monterrey Femenil, donde estuvo desde el año 2017 al 2018 Luego de eso, en ese mismo año 2018 jugó para América Femenil En el 2019 jugó para Atlas y en el 2020 jugó para FC Juárez Femenil Y del 2020 hasta acá, pues ha jugado para Necaxa Así que podemos ver que ha jugado en 5 clubes de la Liga MX Femenil Ha tenido un recorrido bastante largo la verdad Además de ello, también tuvo su paso por el hexatlón Bueno, esto ya parece que es una tradición de la Liga MX Femenil, jugadoras en el hexatlón Ya es bastante común esto Ale Sorcini se desempeña como defensa en el campo de fútbol Y porta actualmente el dorsal número 22 Y cabe recalcar que Ale Sorcini es una jugadora medianamente bajita Ya que mide 1 metro con 59 centímetros y pesa 53 kilogramos La verdad bastante bien, muy atlética Y hablando más personalmente de esta jugadora mexicana Ale Sorcini sabía que ella lleva una vida fitness Y no lleva una vida fitness simplemente porque es jugadora profesional No, a ella le encanta el crossfit Así que ella, juegue o no juegue al fútbol Ella es una mujer, una chica fitness Le encanta ejercitarse y mantenerse en forma Bueno, se nota que está muy en forma Se ve muy bien físicamente Aparte de lo que ya sabemos de ella, que es futbolista Que es un atleta en todo el sentido de la palabra Que es una influencer Sabían que Ale Sorcini es arquitecta graduada Así que desde acá me levanto y le aplaudo Es una campeona en la vida Así que muy bien por esta futbolista, me alegra Además de ello, para los curiosos que están acá Pues si se lo preguntaban, Ale Sorcini Está soltera Pero bueno, dudo que nos haga caso a nosotros que estamos viendo este video Lo siento Pero bueno, les voy a dejar las redes sociales de ella Por si la quieren seguir, saber más De la vida de esta grandiosa Buena futbolista Fitness influencer Arquitecta Espero que les haya gustado este video Y bueno, que más Hasta la próxima